Sociedades extranjeras podrán ser matrices de sociedades colombianas estando obligadas a inscribir la situación de control. La superintendencia de sociedades en reciente doctrina se pronunció frente a la posibilidad de presentarse una sociedad extranjera como matriz de una sociedad colombiana y frente a esto indicó que por ser esta una sociedad extranjera no se encuentra excluido de la obligación impuesta por la Ley 222 de 1995 de inscribir ante la Cámara de Comercio de la circunscripción correspondiente a los domicilios, tanto de la controlante como de las subordinadas, un documento privado en el cual se consigne la información relativa al nombre, domicilio, actividad de los vinculados y los presupuestos de subordinación en dicha situación de control. Además recordó que se debe indicar la nacionalidad correspondiente de ambas partes, con el propósito de establecer el origen del control que se ejerce en el país sobre las sociedades comerciales. Conozca todos los detalles de esta nota de actualidad ingresando ahora mismo a www.forum.com.co y visitándonos en Forum Análisis. Descargue nuestra aplicación en sus equipos móviles y consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com. Forum, el valor del conocimiento. En buscanormas.com podrás tener al alcance de un clic toda la información tributaria en derecho público, comercial, laboral, contable y NIF que necesitas para desarrollar tu labor profesional y empresarial. Encontrar lo que necesitas con nuestro buscador es muy simple. Solo debes escribir las palabras claves de tu tema de interés en la casilla de búsqueda y presionar ENTER. Los resultados se presentarán de diversas maneras, como artículos con el análisis de la norma, videos explicativos, concordancias y los documentos originales de la legislación, doctrina y jurisprudencia para que los descargues. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. www.buscarnormas.com